Todas son de Equestria Girls ¡Vacaciones! 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 ¿Quieres probarlo? Bienvenidos a Bordo Deluxe Deluxe, donde zarparán para una semana de un gran lujo, lujosísimo, como nuestro más lujoso crucero de lujo. ¡Oh, suena lujoso! ¿Vieron que hay un zoológico a bordo? ¡Mmm, smoothies! ¿Y un buffet de postres de todo lo que puedan comer ahí? ¡Ah! ¡Twilight! ¡Este crucero tiene todo! ¡Y el piso se mueve! Creo que olvidé empacar algo para el mareo. Gracias por organizar este viaje, Twilight. Lo tengo que reconocer. Realmente tienes visión para escenarios de batalla épicos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Imaginen! ¡Pelear de frente con el monstruo marino en la piscina! ¡Kabum! ¡Magia maligna de Equestria arruina el trampolín! ¡Se hunde el barco, todos gritando! ¡Y entonces salvamos a todos! ¡Oh! ¿Y el monstruo marino está bien en la historia? ¡Es 20% más genial! ¡Ahora es nuestro amigo! ¡Las mejores vacaciones en la historia! Oh, podríamos no hacer eso. ¡Ah! ¡No hay que hacerlo! ¡Está bien! Ah, me gustaría que hiciéramos algo sin tener que pelear contra magia de Equestria esta vez. ¿No pudimos pasar ni un día en Equestria sin crear una calamidad? ¡La cual después descalamizamos como verdaderas y geniales super heroínas! ¡Ay! Twilight, este es un muy merecido descanso. Estamos muy agradecidas por poder relajarnos sin hacer absolutamente nada. ¡Ajá! ¿Qué sucede? ¿Magia maligna? ¡Alerta de GPS! ¡Estamos en aguas internacionales! ¿Y qué significa? ¡Compras sin impuestos! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto va a ser increíble. Será increíble... ¡Esto va a ser increíble! ¡Oh! ¿Galletas crujientes? ¿Capcakes con cubierta? ¿Pasteles de banana? ¡Oh! ¡Triple Chocomora puesta en postre de pastel especial! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera toda la vida para probar un pastel así! ¡No! ¡Excuse-moi, mademoiselle! ¿Qué tal uno fresco de nuestro horno? ¡Oh! 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 ¡Esto es peligro! ¡Oh! ¡Mi creación! ¡Oh! 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 Eh... ¡Tú la viste! ¡Tenía una... ¡Espátula! Así que... ...de nada. ¿Una cabra en un barco? Ya lo he visto todo. Eres la cosita más hermosa. ¿Tienes 42 nietos? ¡Guau, señor Bouncey! Es impresionante. Me encantaría conocerlos. ¡No será hoy! Sí, se ve tierno y esponjoso ahora. ¿Pero has visto lo que un conejo lleno de magia maligna puede hacer? ¿Comer zanahorias? ¡Sí! ¡Zanahorias malignas! ¿Qué te pasa, Applejack? ¿No puedes hablar? ¿Magia maligna te robó la voz? ¡Fuera, espíritus malos! ¡Fuera! ¡Oh, tienes náuseas! ¿Debido a magia maligna? ¿O no? ¿Alguien ha visto magia maligna a bordo? ¿De qué está hablando? La verdad no tengo ni idea. ¿Tú qué piensas? ¡Prepárate ahora! ¡Estoy lista para lo que sea! ¡Ja, ja, 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 jaa! ¡Todo son de Equestria Girls! ¡Prepárate ahora! ¡Para la gran y poderosa Ricksi de Altamar! Dos shows diarios. No olviden la propina. No estaba lista para eso. ¡Hola! ¿Cómo estás, Rainbow Dash? Si deseas conocer el máximo poder del universo, tendrás que esperar hasta esta noche. No, solo busco magia mala. Lamento decepcionarte, pero la magia mala de otros siempre es después de la magia asombrosa de moi. ¿Qué quieres decir? Ay, me refiero a los abuelos en el público que ven mi show y quieren impresionar a sus hijos con el truco de la moneda que desaparece camino a casa. Su magia solo surge en respuesta a tu magia. ¡Eres un genio! Pues, obviamente. Bien, ¿podrías ayudarme a meter este pañuelo de tres metros en la manga? Ay, está muy difícil esto. Ay, está muy difícil esto. ¡Nueve con noventa y nueve! ¡Mi sabio hábito de compras al ataque! Ten diez. ¡Increíble! Esto es cobre de verdad. ¡Bellísimo encanto! Pago por sus pensamientos. ¿Qué? No puedes comprar mis pensamientos. Es verdad. Un simple bribón como yo. Soy Ragamuffin. Es mi nombre, señorita. ¿Le ayudo? Ragamuffin. Soy Rarity. Rarity. No, 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 no. Rarity. ¿Ra-re-i? Sí, algo así. ¿Quién lo diría? Vamos a tocar en la fiesta de la piscina. ¿Quién sabe qué aventuras aguardan? ¿No es verdad? Tal vez me caiga en la piscina con mi atuendo y todos reirán. ¿No se están divirtiendo? Toda la vida me enseñaron que solo se puede untar la chocomora en un pastel con dos capas de chocolate. Pero esta tarde, vi la verdad. El buffet tiene triple chocomora puesta en postre de pastel especial. ¿Y qué tal? ¡No lo sé! ¡Por qué Rainbow Dash hizo que me echaran del buffet! ¿Qué? También asustó a los animales del zoológico. Y ya no quieren caricias. No tiene caso. Y a mí no me ayudó a no vomitar por la borda del barco. Pero aún se están divirtiendo. ¿Verdad? Ah, claro. ¡Sí! Lo siento, amigas. Esto no es culpa tuya. ¡Oigan, oigan! Perdón por la hora, pero escuchen. Tengo una idea para el show de hoy. Lanzar algo asombrosísimo para la gente. ¡Me refiero a láseres arcoiris! ¿Y eso existe? ¡Sí! ¿Cuándo hablas de convertirnos en ponis o hablas... ¡No, de la otra cosa! Yo le llamaba a hacernos ponis. ¡Los láseres arcoiris! Yo no creo que eso exista. ¡Va a existir después de hacerlo esta noche! ¿Quién me apoya? Rainbow Dash, ¿puedo hablar contigo a solas? ¡Ay! Twilight trabajó muy duro planeando este viaje para nosotras. Y... ¡Ay! ¿Cómo te lo digo sin sonar cruel? ¡Ay! ¡Sólo dilo! ¡Lo aguantaré! ¡Lo arruinas para las demás! ¡Auch! Tus palabras hirieron mis sentimientos. ¡Dijiste que aguantarías! Solo... Deja de buscar problemas cuando no existen. ¿Te parece? ¡Hola, queridas! ¿Dónde estuviste? Teniendo una conversación con Ragamuffin, claro. Muy bien, muy bien. Gracias por todo, Rari. Suerte con la música y demás. Hasta pronto. Es como salido de una novela histórica de romance. ¿Así es como suena el romance? Mueve tus pies, puedes bailar, lo sé. La actitud traeré y amigos que bailen muy bien. Muy bien, el bajo vas. Ahora a sentir. Así que tienes que sonreír. Vamos, tenemos el flow, somos sensación ya. Eso te lo muestro yo. Repitan conmigo. Cien por ciento más genial. Todo es siempre, siempre espectacular. Cien por ciento más genial. Todo es siempre, siempre espectacular. ¡La cereza con iris! Oigan, esto está a punto de estallar. ¿El barco va a estallar? ¡El barco no! ¡El barco no va a estallar! ¡Oh! ¡Hablo del mal! ¡Ya dejen de gritar! ¿Qué pasó con las luces? ¿Qué pasó con el motor? ¡No me gusta que una fiesta se interrumpa antes de tiempo! Lo bueno de esto, es que con la oscuridad, mi mente no sabrá que estoy en un barco. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me escuchó! No dejemos que un detalle como el colapso mecánico y eléctrico nos desanimen. ¡Déjenmelo a mí! ¡Está perdiendo el tiempo! ¡Porque esto es la magia de ecuestria! ¡Basta! ¡Basta tú! ¡Mostramos nuestra magia y literalmente a los 10 segundos se va la energía! ¡Asustamos a lo que anda por ahí! ¡Y se está vengando! ¡Dividámonos para registrar el barco! ¡¿Quién me apoya?! ¡Ah! ¡Es la última vez que digo quién me apoya! ¡Ah! ¡Es la última vez que digo quién me apoya! ¡No! 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 ¡Ya no hay tiempo! ¡Ahh! ¡OOH! ¡Tenidad de por vida! Bueno, mi pa trabajaba en una mina de carbón, pero yo siempre quise bailar. Alguien sofisticada como tú no lo entendería. Ah, no, de hecho, en la producción escolar de Deslumbrados, interpreté a la hija del minero que bailaba con las botas mágicas deslumbrantes que pertenecían a su hada madrina, así que... ¡Más tiempo para eso! En serio, esto es más importante que todas sus cosas. No entiendo qué le pasa. ¡Yo lo dudo! ¡Contemplen magia maligna! El océano brillaba hace un momento. Hacía guau-shu-shu-shu-shu, con unas líneas raras. ¿Te han dicho qué hechicera puede hacer la magia más grandiosa? La madre naturaleza. ¿Qué? Lo que viste tal vez fue solamente la propiedad luminiscente bioquímica natural del alga común. ¿Qué? Si eso es lo que crees, pues, vamos a los botes y lo demostraré. La magia venía de allá. Remaremos y verás la fuente. ¿Y luego? Luego actuaremos. ¿Qué significa? ¡No atrapar ningún prisionero! ¿Dónde los pondríamos? ¿A quiénes? A los prisioneros. Sería secuestro. ¿Estás escuchando lo que dices? No quieres que tenga razón porque te asusta ser una super heroína. ¡No somos super heroínas! ¡Oh, oh! Disculpa. Somos chicas ordinarias que han salvado el mundo de la total destrucción múltiples veces. Ah, sí. Intenta convencerte así, pero las demás no estamos en negación. ¿Verdad que no? Sí, hay que ir a esos botes a hacer lo que sabemos. ¡¿Quién me apoya?! Ok, es la última vez que lo digo. No fui muy amable con Rainbow Dash anoche. Nadie te culpa por querernos dar vacaciones normales. Las tendríamos de no ser por mí. Yo traje la magia a este mundo en un principio. No te cambiaría por nada en el mundo. En ningún mundo. Oh, ni yo. ¿Y si le decimos eso a Rainbow también? Rainbow Dash, volvamos a comenzar. No creo que se haya ido a la tormenta, ¿verdad? ¿La llamaré? ¿Qué hay, Nets? Soy Rainbow Dash, pasándola 20% más genial para contestar su llamada. Dejen su mensaje, si son muy viejas, para escribir. ¿Vas a ir a buscarla? Ni siquiera se habría ido si yo no hubiera traído magia a este mundo. ¿Y qué hay de ti? ¿Vas a ir? Claro que voy a ir. Estoy 100% a bordo. Entonces, ven a bordo. Dije que estoy... a bordo. Arreglaré el motor en su ausencia. Nos podremos ir antes de que la tormenta llegue. Pero tienes náuseas. Ir bajo cubiertas es lo peor que puedes hacer. No es peor que perder al Rainbow. Yo ayudaré a calmar a la gente. Y yo veré que haya salvavidas para todo el mundo, incluyendo los nietos. Y yo informaré a la tripulación bajo cubierta. Aunque seamos de mundos diferentes. Uno, un humilde minero de carbón. La otra, una sofisticada y bella. Digo... Creo que voy a ayudar a Applejack. Hallaremos a Rainbow y volveremos lo antes posible. ¡Vámonos! Olvidaste desatar la cuerda. Ah, sí. ¡Vámonos! 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 Allá, es su bote. ¡Rainbow Dash! ¿Hay rastros de ella? Eh, no creo que haya ido allá. ¿Por qué Floreshine no está aquí? ¡Voy a entrar a esa selva! ¿Voy a entrar a esa selva? ¡El perico está repitiendo lo que dijo! ¡Vamos! ¿Segura? ¡Vamos! ¡Cualquiera lo pudo haber dicho! ¡O dejo de llamarme Rainbow Dash! ¡Bien! ¡Segura! ¡Bien! ¡Auxilio! 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 Muy bien hecho, Rainbow Dash. Lo hiciste otra vez. Tenías que salir por tu cuenta, ¿cierto? ¡Rainbow Dash! ¡Oigan! Hola. Solo estoy descansando, ¿saben? Buscar la magia maligna es agotador. ¿Y encontraste algo? No, solo esto. ¡No te agites! Buscaremos algo para sacarte. ¿Agitar? ¿Quién se agita? Típico de Rainbow Dash. Ya tuve tiempo para pensar. Bastante tiempo, en realidad. Y, sobre todo, desearía poder enmendar esto. Porque tenías razón. ¡Twilight está mal! Cualquiera lo pudo haber dicho. ¡O dejo de llamarme Rainbow Dash! Debo dejar de decir mi nombre. Estaba molesta entonces, pero lo admitiré. Arruiné las vacaciones de todas por nada. No hay magia por aquí. Nada mágico, de hecho. La única villana en las vacaciones era yo. Y tal vez esa gran planta monstruo. ¿Cuál gran planta monstruo? ¡Esa gran planta monstruo! ¡Sáquenme ya de aquí! ¡Eso intentamos! ¡Más fuerza! ¡Dame la mano! ¡Darte la mano! Ya he visto algo muy parecido. Definitivamente es la magia de ecuestria. ¡Ya no la voy a poder contener mucho tiempo! Conozco una salida. ¿Confías en mí? ¡Pues claro! ¡Hasta pronto! ¡No! ¡Acabo de hacer! Te explico luego. Saltemos a las tres. ¡Uno, dos, tres! ¿En dónde estamos? ¡Libras de ser devoradas! ¡Y eso es suficiente! Es... Más complicado, realmente. ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Cara de pony! Twilight, todo está bien. Esto es totalmente normal. ¡Ah! 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 ¡Todo mi cuerpo es de caballo! Aquí lo llamamos cuerpo de pony. ¡Allá voy! ¡Ah! Lo de allá no era arena movediza. La arena cubría un portal hacia ecuestria. Creí que solo había uno de la escuela al Espejo de Celestia, pero... ¿Quién sabe cuántos más hay y a dónde llevarán? Perdón. No estaba escuchando. ¡Porque somos ponies! ¿Sabes, Twilight? Como yo las alboroteo un poco en el barco, estas podrían ser tus vacaciones. Llegamos. Somos ponies. ¡Hay que divertirnos! ¡Estela Pony! ¡Ah! ¡Ah! Eso no se dice aquí. Podría ser una gran oportunidad para estudiar las leyes físicas de otra dimensión. ¿No deberíamos volver? Solo es algo de lluvia. Nuestras amigas están bien. ¡Ah! ¿Pero qué fue eso, Antonio? ¡Breaker, Breaker! Cuatro y medio. Aquí Red Delicious solicitando un reporte de Tormenta Cambio. ¿Qué tal? Ah, marinera, habla Rarity. Por favor, repite las palabras que dijiste. ¡Ah! Me empiezo a preguntar. ¡Ah! ¡Esta no es una tormenta normal! No creo que te haya escuchado. ¡Ah! Debemos ser muy discretas. Síganme. ¡Ah! 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 Un poco arriba a la izquierda. A la derecha. ¡Ah! Un poco más. ¡Ah! ¡Sunset Shimmer! Twilight. ¡Qué maravilloso verte! ¿Qué estás haciendo aquí? Es una larga historia. Espera, ¿cómo es que entraste por la puerta y no por donde está el espejo? ¡Ah! ¡Ah! Entonces no era tan larga. ¡Ay! ¡Ella me agrada! ¡Rainbow Dash! ¡Otra! ¡Yo! Gusto en verlas otra vez. ¿Qué hay de las otras? Ah, están en casa esperándonos, pero están bien. No hay por qué volver pronto. ¡Oh! Espero que vuelvan pronto. Applejack manda a decir que está por reconectar el motor y podría haber una pequeña sacudida. Oh, ¿cuándo? Ah, no me lo dijo. ¡Imposible desacelerar! ¡Y ya perdimos la dirección! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y esa fue la última vez que asistí a una boda dragón! Ay, deben probar el fondue de la señora Cake. Aunque tarda 20 minutos. ¡Ah! ¡Tenemos todo el tiempo del mundo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Cuidado con las rocas! ¡Cuidado con todo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Escucharon eso? Se oyó como Pinkie Pie gritando. ¡Estaba gritando, bobita! Al llegar a la puerta, grité. ¡Es la entrega de fondue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Rainbow Dash! ¿Juan y con lentes que no reconozco? ¡Bien! ¡Tienen que probarlo! ¡Está recién hecho! ¡Au! ¡Quema! ¡Qué caliente! Tiene que estar como 20% más frío. ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡No lo detesto! No puedo resistir mucho más así. ¡No va a ser necesario! ¡La calabista! ¡Contemplen! ¡El florero ya está vacío! ¡La pregunta es! ¿Podrá la gran y poderosa Triggs y traer el agua de vuelta? ¡Ay no! ¡Soy muy poderosa! ¡Demasiado poderosa! ¡Ah! ¡Nos hundimos! Y esta fue la vez que me rescató mi propia alumna. Lo cual me dio perspectiva de la importancia de ser mentora. Ustedes son como super heroínas. No somos super heroínas. ¡Claro! Son ponies ordinarias que salvan al mundo de la total destrucción múltiples veces. ¿Te suena familiar? Tengo una buena. Es de mi batalla contra el Rey Tormenta. Robó nuestra magia y la usó para crear la tormenta más poderosa de ecuestria. Por suerte, mis amigas y yo logramos trabajar juntas para extraer su magia y encerrar su poder. ¡Ahí dentro! ¡Guau! Este símbolo me es familiar. ¿Ya has visto esto antes? Es que ese símbolo, esto es idéntico a lo que creía haber visto en el agua cuando estaba en el barco. Pero decidimos que el brillo mágico era la naturaleza. Cuando viste la cosa que era idéntica a esta cosa, no había ningún rayo o relámpago por ahí, ¿verdad? Definitivamente había rayos. Afirmativo lo del rayo. Ok. Que nadie se altere, pero podría ser que al destruir al Rey Tormenta no capturamos toda su magia y que un poco se haya pasado a su mundo y se convierta en una tormenta gigante que amenaza a sus amigas ahora. ¡Que nadie se altere! ¡Nuestras amigas! ¡Tenemos que volver! Chicas... ¡Es hora de las heroínas! ¡No! 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 ¡Nos hundimos! ¡Todos en los botes! ¡Todos en los botes! Y ahí van los botes. Ese fue un rayo muy específico. No hay tiempo que perder. ¡Hagámoslo! Sujétense a las dos. Claro. No hay tiempo que perder. ¡Hagámoslo! Pronóstico del clima, soleado. Con probabilidades de ser genial. No puedo creer lo sencillo que fue. Creo que hoy todas aprendimos una valiosa lección. Aprendí que no hace falta ir a buscar problemas. Solo hay que apoyarnos entre nosotras cuando lleguen. Pero creo que si no te hubieras ido, no habríamos tenido lo necesario para salvar a nuestras amigas. ¡Todo fue parte del plan! ¡El barco se está hundiendo! ¡Oigan! ¡El barco se hunde! ¡Oh, no! ¡Hay que ayudarlos! ¡No enciende! ¡Es hora de las heroínas! ¡Papá! ¡Va! ¡Papá! 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 ¿Todas están bien? ¿Volvieron? ¡Volvieron! ¡Mientras no estaban, arreglemos el barco, golpeamos una roca, nos hundimos y... ¡Arruinamos tus vacaciones! No es culpa suya. La tormenta era magia de ecuestria. Rainbow Dash acertó desde el principio. Lo que sea que enfrentemos la Siete, como sea que cambie nuestra vida, lo solucionaremos unidas. Así que saquemos a todos del barco, como las super heroínas que somos. ¿Quién me apoya? ¡Todas! ¿Ya vieron lo fácil que era? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Láser es arcoiris? Yo creí que se llamaría... No, acordamos que... ¡Ilúminanza, señoritas! ¡Voy por los animales! Applejack, Rainbow, Pink y yo despejaremos las cubiertas. ¡Oh, sí! Haré un bote salvavidas. ¡Yo te ajudo! ¡Ah! ¡Vayan al bote! ¡Por allá! ¡Vayan al bote! ¡Vayan al bote! ¡Ya te había dicho que nunca volvieras aquí! Por suerte, aprendo muy lentamente. Estoy atrapada. Mi pie se atoró. ¡Triple ocho, amor! ¡Pues enfoque de pastel especial! ¡No faltan pasajeros! ¡No queda nadie! ¡Muy bien! ¡Es hora de irnos! ¡Pues enfoque de pastel especial! ¡Siempre! ¡También tú, Rari! Ragamothin, no dejes que te digan que no puedes ser bailarín. ¡Porque todo el carbón se convierte en diamantes! ¡Es el mejor consejo que he escuchado! ¡Gracias! ¡Oye, ¿qué? ¿Y ahora qué? Yo sé cómo ir a casa, pero es algo extraño. Un poco más a la izquierda. Un poco más. ¡Perfecto! ¡Volvimos! 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 ¡Volvimos!